Yo quiero luz del lume Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión que me trajiste Para sentirte en mí En mí a tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios Como garras Que se ahogan En la playa De la farra Y el dolor Si llevo tus cadenas Arrastras En mi noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi senda querida Que está triste y está fría Al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna O sea Música Música